La copla es un género lamentablemente para nosotros menospreciado en nuestro propio país, siendo sin embargo uno de los géneros que mejor refleja la reciente historia de nuestra España. La copla nace directamente de las coplillas. Las coplillas son canciones que nacen de lo cotidiano de la vida. Cualquier pequeño incidente puede ser convertido en una coplilla. Pero la coplilla muchas veces no da el paso definitivo a la copla. La copleteja nace de la mentira y solo sirve para desprestigiar y desacreditar a las personas. Y al igual que las coplillas muchas veces se queda estancada en un pueblo como copleteja del pueblo. Pero hay una fórmula que no falla. Si con los de la copleteja conseguimos que se convierta en coplilla, será el paso directo para que nazca la copla. Pero una de las grandezas de la copla es que se adapta perfectamente a cualquier estilo de música. Podríamos escuchar Ojos Verdes perfectamente por rin. Ojos Verdes perfectamente por rin. Verdes perfectamente por rin. Ojos Verdes perfectamente por rin. Vimos de recuerdo, despertada el día, quiso dar el mar, la torre de la vela. Llegaste en mi brazo cuando amanecía, en mi boca un punto de ventana y canela. El principio de todo no fueron ojos verdes, el principio de todo fueron las manzanas verdes. Porque cuando Dios pone a Adán y Eva en el paraíso y les dice, ¿Podéis comer de todas las frutas menos del árbol prohibido de las manzanas verdes? Dios crea la cumpleza porque toca... TATUAJE TATUAJE El vino en un barco de nombre extranjero, lo encontró en el puerto un anochecer. TATUAJE 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 partido que le toca gobernar ese país. Y las completillas son los partidos que forman las dos cámaras. Menos uno, que siempre es el partido de la oposición que le toca hacer la completeja. ¿Y por qué le toca hacer la completeja? Porque toca, porque toca. Señora,